Mi exgerpresidente Anderea, Lendakari, Seilguruak, David Sarkideok, Gustio Iegunon. Señor Lendakari, la activista, la joven de 15 años Greta Thunberg, que en la pasada cumbre del clima de Polonia, en diciembre pasado, interpeló a todos los dirigentes del mundo sobre el tema del cambio climático, dijo una frase que va a resumir, de alguna manera, mi interpelación de hoy. Dijo, no podemos resolver una crisis sin tratarla como una crisis. Y la realidad es que estamos ante una crisis climática, una crisis global. Y a nuestro grupo le importa, y a mí personalmente, nos importa qué respuesta dan los líderes del mundo ante esta crisis. Y usted, de alguna manera, es un líder, es el líder de este país. Por eso le escuché con mucha atención en la pasada conferencia Change the Change, que estuvo lugar en marzo, qué decía al respecto de esta cuestión. Usted dijo que hay que cambiar la tendencia del cambio climático, que es una urgencia. Usted dijo que en Euskadi queremos ser avanzadilla, que actuamos con hechos, que tenemos un compromiso compartido y urgente. Y dijo también que es nuestro deseo, legar a las nuevas generaciones un futuro mejor. Yo, señor Lendakari, quisiera creer en sus palabras. Y, sin embargo, los hechos de esta legislatura no van con esas palabras. De Gialdionetan, ikusi duguna da, klima aldaketari buruz es de la IAIA eser egin. Aguinduzen nuten, klima aldaketarako lege bat. Eta ez duzu eurkestu. Ez dago prest. Aguinduzen nuten, mugik hortazun irankorraren, irankorrariburuzko, lege bat. Eta ez duzu eurkestu. Eurkestu duzu eurkestu. Aurkestu duzu eurkestu, eurkestu. Zostengarrita zuen, energieturik oari buruzko lege bat. Baina ikusi behar dugu, ikusi dugu nola iritzisen lege hori eta nola irten den emendik, lege dintzarretik. Zuk, bein eta berriz haipatu duzu, lege aldionetan emplegua dela el buru nagusia. Eta gu, ados galde horrekin. El empleo tiene que ser uno de los objetivos, el objetivo, usted lo ha convertido en el objetivo de esta legislatura. La pregunta es por qué no ha ligado empleo y futuro. ¿Por qué no hemos ligado empleo y cambio climático? Lucha contra el cambio climático. Usted no estaba ya en la conferencia del pasado 6 de marzo cuando Lord Nicholas Stern, el economista británico, dijo que la actuación contra el cambio climático va a generar 65 millones de empleos en el mundo. Y la pregunta es dónde los va a crear. ¿Se van a crear aquí en Euskadi o se van a crear en otro sitio? ¿Dónde se van a crear y dónde se van a perder empleos? Entonces, tenemos una necesidad de dar una respuesta urgente a esta cuestión. Y en la conferencia Chase the Change, se juntaron 600 personas expertas, la mayoría del mundo científico, que lo que vinieron a revelar es su impotencia. Impotencia por la gravedad de los datos, que ya se conocen. Impotencia por la indolencia de los gobiernos y por la lentitud con la que se están implantando los cambios. Yo sé que su gobierno y usted mismo no son negacionistas, como otros líderes mundiales, lógicamente. Pero frente al negacionismo se está imponiendo, en el mundo político, se están imponiendo los retrasistas. Lo que se está llamando los retrasistas. Que son aquellos líderes políticos que, sin negar el cambio climático, que obviamente ya es una realidad científica incontrovertida, lo que propugnan es que cambien otros primeros. Que sean otros quienes den los pasos primero. Que nada cambie. Claro, en esta cuestión, el principal problema que tenemos es que nos falta tiempo. Nos falta tiempo. Greta Thunberg, en su discurso del pasado mes de diciembre, dijo nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo. La propia vicepresidenta del Panel Internacional contra el Cambio Climático, Debra Roberts, en octubre de 2018, cuando presentó su informe sobre el estado real del cambio climático, vino a decir algo así como, los años que nos quedan, desde aquí hasta 2030, 12 años, serán los más importantes de la historia. Los más importantes de la historia. 12 años, eso es lo que nos queda. Dos, tres legislaturas. La contúa da, legialdi di, legialdi hauetan, se ingodugun. Se neurriak, es arribe arditugu, eta neurriak, martzan, jarribe arditugu. Gizartean, economían, eta gure bisimoduetan. Tenemos dos, tres legislaturas para legislar las medidas jurídicas, económicas y administrativas que necesitamos, para ponerlas en marcha y para hacerlas cumplir. Y eso va a implicar necesariamente vencer resistencias. Vencer resistencias a nivel social, a nivel empresarial, eso va a requerir pedagogía, concienciación, sensibilización. Y aquí en Euskadi lo que tenemos ahora mismo es un círculo vicioso de ausencia de liderazgo político en materia de cambio climático, falta de concienciación y de sensibilización y una inacción institucional más que evidente. Hemen, zuek, gobernutik, ez duzue eser proposatzen. Eta, jendeak eskatzen, ez duenez, inork es du eser egiten. Eta, zirkulo horretan mugitzen ari gara. Zirkulo horretan mugitzen ari gara. Esan dut, inork es duela eskatzen, baina, basa enostiralean, bai, ikusi genuela, bai, hemen, Euskadin eta mundu osoan, gazteak, bai, eskatzen ari direla, etorkizuna, eta erantzukizuna, eta erantxunak. De este círculo vicioso, en Euskadi solo podemos salir con liderazgo institucional, con liderazgo político. Y eso es lo que le voy a demandar hoy en mi interpelación a usted. Fíjese, no voy a decir de quién es el problema, pero en Euskadi, cuando se pregunta a la ciudadanía sobre cuán importante es el problema del cambio climático a nivel mundial, tenemos un 12%, un 12% de personas que dicen que es un problema de primer orden a nivel mundial. Cuando les preguntamos si lo es en Euskadi solo lo dice un 1%, un 1%. Estamos con la conciencia de que aquí no va a pasar nada, de que aquí no va a pasar nada. Y es un error, es un error. Y es un error sobre todo porque, como dijo Greta Thunberg en su discurso, ella dijo, ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo, y esto me apela también a mí, pero les están robando su futuro ante sus propios ojos. Y hemos venido aquí, decía Greta Thunberg, para hacerles saber que el cambio esté llegando, les guste o no. Y eso también me interpela a mí, me interpela a usted, nos interpela a todos los integrantes de esta Cámara, porque a los y las jóvenes de 15 a 25 años les estamos dejando los peores escenarios posibles a nivel social, a nivel económico. Estamos dejando los peores escenarios y van a tener que lidiar con eso. En Euskadi también, en Euskadi también. En Euskadi el riesgo de olas de calor respecto al siglo XX se va a incrementar en un 7, un 12%. El riesgo de inundaciones de los ríos va a afectar, el mayor riesgo va a afectar al 80% de los municipios. El riesgo de subida del mar se incrementa un 20% para los 58 municipios costeros. Estos son datos de su Gobierno, publicados recientemente en enero de este año por el Departamento de Medio Ambiente. El riesgo de enero de inundaciones de la Policía, quieren respuestas, quieren respuestas de su gobierno y quieren respuestas de la clase política en general, de todos los grupos que estamos en esta Cámara. No le voy a adjudicar en exclusiva esa responsabilidad. Y como he dicho, tenemos que tener en cuenta que nos quedan dos legislaturas y tenemos que convertir la necesidad en virtud. Yo le propongo que Euskadi aborde un proceso de información, sensibilización y participación, como no se ha hecho antes, social y empresarial, que ayude a enriquecer el anteproyecto no presentado de cambio climático, de manera que la próxima legislatura se convierta en la legislatura de la lucha contra el cambio climático. Que seamos capaces de usar nuestras competencias y nuestro autogobierno para diseñar las herramientas jurídicas y fiscales que necesitamos. Y que seamos capaces de poner en marcha nuestro entramado institucional para diseñar aquellas políticas de país, urgentes, integrales y transversales que necesitamos para adaptar nuestra economía, para descarbonizar nuestra sociedad y para cumplir los objetivos de París. Premiazkoa da, ese o ser egitea, eta hause da, gure proposamena, eta gure babesa, gure taldetik, hau da, gure proposamena, eta zure erantzunaren saingau. En primer lugar, tengo que agradecerle que sea usted quien me conteste. Y tengo que decir que yo no le considero, obviamente, un negacionista y ya lo he dicho también en mi discurso. He contrapuesto el concepto negacionismo con el retrasismo. El retrasismo es de quien espera que hagan otros, que hagan otros, que otros se muevan y luego ya veremos. Me parece muy interesante, me parece muy interesante que el principal objetivo del país sea la reactivación económica, es una cuestión que compartimos. Y yo le he apelado de por qué no ligamos esa reactivación económica con el futuro que supone la transición ecológica, la transición energética, la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué no hacemos esa ligazón? Porque si lo abordamos desde un punto de vista retrasista, permítame la palabra, porque la palabra no existe, al final lo que nos va a suceder es que el empleo se va a crear en otros sitios. Esto a nivel estatal se ha visto claramente con las energías renovables. Fue frenar las energías renovables y empezaron a hacer aerogeneradores y empezaron a hacer placas solares en otros sitios. Y aquí nos quedamos con la mitad del negocio que teníamos. Por lo tanto, yo claro que le voy a reconocer que el Gobierno algo está haciendo. El problema es que en mi discurso le he dejado claro que no hay tiempo. Que lo que nos está diciendo el mundo científico es que vamos tarde, que vamos tarde, que vamos retrasados, que no podemos ir al tran-tran al que hemos ido. Tenemos que darle a esto un acelerón, porque si no se lo damos, no hay futuro. Y por eso le apelo a su liderazgo para que le demos ese acelero en la próxima legislatura. Y para que pongamos ahora mismo las bases. Usted me ha dicho que tenemos en Euskadi la estrategia vasca de clima 2050. Esa estrategia se hizo ya en julio de 2015, ya tiene tiempo. Los objetivos están desfasados. Tenía que haber tenido un informe de seguimiento en 2017, que lo hemos pedido, no está hecho. Tenemos dudas sobre los datos ahora mismo que se están dando sobre las emisiones reales de la economía vasca. Es decir, yo le reconozco que ustedes están haciendo algo y usted reconozcame que están haciendo poco. Y entonces llegaremos a un acuerdo y veremos cómo podemos solucionar la cuestión. Se ha mencionado usted y ha dicho bien que fueron coorganizadores de la conferencia Change the Change. A mí me pareció tremendo que un Gobierno como el Gobierno vasco no tuviera dinero para organizar en exclusiva la conferencia y tuviera que cederle el protagonismo a Iberdrola porque puso el dinero. Y tuviera que cederle el protagonismo al señor Sánchez Galán, que no tenía nada que decir en comparación con el señor Nicolás Stern, para que viera su discurso vacío de siempre. Decía Greta Thunberg que nuestra civilización está siendo sacrificada por la oportunidad de que un número muy pequeño de personas continúe haciendo enormes cantidades de dinero. La conferencia Change the Change fue un ejemplo de eso. La patrocinaba Iberdrola, la patrocinaba Toyota, el mayor fabricante de coches del mundo, la patrocinaba FCC, que ha construido 8.500 kilómetros de autopistas. Y estamos dejando la acción, la iniciativa en manos de empresas que no creen en el futuro que representa la transición ecológica. Es más, ahora reconozca a mí usted que, a pesar de que hay unas políticas sobre cambio climático que se están llevando, aunque sea el Trantran, hay muchas otras políticas que está desarrollando el Gobierno que son exactamente en el sentido contrario que requiere la lucha contra el cambio climático. Fíjese, en materia de residuos, dijeron en el Change the Change los expertos que la gestión de residuos supone el 50% de las emisiones industriales. Bueno, pues nosotros tenemos una incineradora que es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero de Euskadi y estamos construyendo otra incineradora que va a ser el quinto. ¿Lo están construyendo las diputaciones? Sí, pero es que las diputaciones están yendo por un lado y el Gobierno está yendo por otro. En agricultura, la agricultura representa un tercio del total de las emisiones. La política forestal que estamos siguiendo es totalmente contraria a lo que debería seguirse si quisiéramos hacer frente al cambio climático. Estamos subvencionando vuelos charter desde nuestros aeropuertos con dinero del Gobierno vasco para vacaciones. Estamos ejerciendo una movilidad inducida. Usted ha hablado de las DOT. Espero que se cumplan las DOT. Estamos poniendo polígonos en sitios donde no hay nadie. Estamos poniendo centros comerciales alejados de los centros de consumo. Estamos construyendo autopistas vacías como la Supersur, también las diputaciones con dinero público. Y estamos apoyando a una industria del automóvil cuyo futuro, curiosamente, no se juega aquí en Euskadi. El futuro de la industria del automóvil se está jugando en aquellas ciudades que están prohibiendo ya el acceso de los vehículos privados a los centros urbanos. Ahí se juega. Es que recascó de Cerra Yauna, Eranzu, Tecolenda, Cari Yauna, Seguridad de Aiza.